Haciendo que me sofoque Yeah, yeah, yeah Soy divino, pero no todo soy adivino Contrato a quien quiera la cabina Conozco a cualquiera pero a ti no, pero a ti no Salgo a grabar y de palino Me gusta salir, bueno, casi no Tujo quiere que le haga cariños No le hago porque me encariñas Se caga más goles y el marco Fabián Veo una chévere y la quiero tomar Salgo mayor que no saben centrar Chifle su mozo, me cago el guiñón De la mano de Antuna ganamos el mundial Levanto es que Gallardo no lo va a pasar Herrera está hermoso, lo quiero besar Falta en su calle, te lavo callar Yeah, yeah Seño de la noche Solo me faltan las noches A doscientos con el coche Pronto en un poche Haciendo que me sofoque Tiki Taka sobra toque 2014 Nos robaron con el penal de Robben Tenemos a Lain y Ronaldo ¿Quién te conoce? La noche Solo me faltan las noches A doscientos con el coche Pronto en un poche Haciendo que me sofoque Tiki Taka sobra toque 2014 La y Mario Bolben Metiendo goles Todos me conocen Nos robaron con el penal de Robben Tenemos a Lain y Ronaldo ¿Quién te conoce? Martín Martín Otra está el chicharito Si la convoca pasamos del quinto Pobrecito ya tiene treinta y pico O se te hace que está muy viejito Pones Maris y le gana a Argentina Solo falta que no vaya a Argentina Con esta plantilla no gana ni en China Solo falta Giovanni quien defina Imaginémonos cosas chingonas Carajo, imaginémonos Seño de la noche Solo me faltan las noches A doscientos con el coche Pronto en un poche Haciendo que me sofoque Tiki Taka sobra toque 2014 La y Mario Bolce Metiendo goles Todos me conocen Nos robaron con el penal de Robben Tenemos a Lain y Ronaldo ¿Quién te conoce? La noche Solo me faltan las noches A doscientos con el coche Pronto en un poche Haciendo que me sofoque Tiki Taka sobra toque 2014 La y Mario Bolce Metiendo goles Todos me conocen Nos robaron con el penal de Robben Tenemos a Lain y Ronaldo ¿Quién te conoce? Nos robaron con el penal de Robben Tenemos a Lain y Ronaldo Tanto tiempo mirando estrellas Que no puedo vivir sin ellas Estoy perdido como un animal Ahora subo, no puedo bajar Pero tú no me pienses mal Lo que crean los demás, baby Me da igual, baby Me da igual, pero tú, baby Porfa, tú no me pienses mal Sabes que no lo puedes evitar No quiero verte como una más Nunca más Oro, eso es mané Mami, estoy a otro nivel Un mami, todavía Pero no me quieres ver No sé ¿Qué más tengo que hacer? Si no te di tiempo, perdóname Perdóname si cambies Baby, no puedes escaparme Quitarme esta cadena Más ni tú ni nadie Se ve en la calle Solo tú sabes Hacer que esto pare Pero ya no estás Papi, no digas que somos iguales No me puedo seguir Si me di para no fallar Gasto mi vida de mil en mil Para que esto estalle No me puedo librar de ti No me puedo librar de mí Ya no Ya no me extrañes Tanto tiempo mirando estrellas Que no puedo vivir sin ellas Estoy perdido como un animal Ahora subo, no puedo bajar Pero tú no me pienses mal Lo que crean los demás, baby Me da igual, pero tú, baby Por favor, tú no me pienses mal Sabes que eres la pelita No quiero verte como una más Nunca más No es que te vale A lo mejor No es que te salga No es que te gusta No es que te gusta No es que te gusta Y En 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 y está contigo eso es lo que me suma no te voy a poner si te voy a dar me destruyó el mismo dijo que ya me consumió Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . , Unicom, 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 unicom. Unicom, unicom, unicom. Unicom, 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 unicom. Unicom, 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 unicom. Unicom, 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 unicom. Gracias. 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 Gracias.